Hola, ¿qué tal? Buen martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. El gobierno del estado podría estar en posibilidad de adquirir un millón de vacunas a la farmacéutica Pfizer para aplicarlas a la población económicamente activa, así lo informó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo a zona franca. Rodríguez Vallejo señaló que ya se entregó una carta de intención a Pfizer y que la farmacéutica ha estado abierta a la negociación previendo dar una respuesta en el mes de abril. Además, señaló que el gobierno estatal ya dispuso de un recurso para la compra de vacunas en caso de que Pfizer otorgue luz verde para realizar esta compra. El objetivo es que primeramente se tienen que terminar de aplicar las vacunas a todo el sector de salud, así como a los cuerpos de emergencia, entre los que se ha considerado paramédicos, bomberos e incluso personal de seguridad pública, y posteriormente a la población en general. Pero ya estamos en busca de nuestra propia vacuna, de comprar nuestra propia vacuna. Hay una ventana que se abrió a través de Pfizer que podemos hacer una posible compra, nos están definiendo. En abril ya sabríamos exactamente si podemos adquirir, nosotros pensamos comprar un millón de vacunas, ojalá nos puedan permitir eso y empezar a vacunar en los centros de población con mayor concentración urbana, que es donde está el contagio. Celaya es el primer municipio del corredor industrial en donde comenzarán a aplicarse las vacunas contra la COVID-19. Habrá 14 puntos de vacunación y su aplicación comenzará tentativamente el día de mañana, así lo confirmó Pablo Sánchez Gastelún, director de Salud Pública del Estado. Las vacunas todavía no se han recibido y la estrategia dependerá del arribo de las mismas. La Secretaría de Seguridad Pública de León dijo aceptar las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por violentar los derechos de manifestantes feministas el pasado 22 de agosto. Y es que apenas el 27 de febrero la Procuraduría de Derechos Humanos determinó que las mujeres feministas arrestadas en León sí vivieron violencia por parte de la policía municipal y las autoridades. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública apuntó que previo a la emisión y recepción de estas recomendaciones ya se había avanzado en su cumplimiento. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!